hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con jose cruz yo soy jose cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he leído y como suele ser habitual pues os las voy a ir reseñando de peor a mejor y bueno en el que en el quinto puesto os traigo una novela de pilar pedraza que se llama pánicas pánicas fue publicada en 2019 y consta de 150 páginas a diferencia de obras anteriores de pilar pedraza que suele ser una entendida en el mundo clásico y griego y bueno aparte de es una ensayista que ha reseñado y ha hecho muchos muchas investigaciones acerca del cine fantástico etcétera pues bueno aparte de todo eso es escritora profesora de universidad nacida en el 52 en 1952 esta mujer pues bueno escribe de maravilla y bueno y como os digo a veces utiliza mucho el horror gótico y otras veces como es el caso este pues nos nos transporta a un mundo pagano del de los clásicos griegos que ya en obras anteriores había estado escribiendo acerca de lo fantástico enmarcado en ese clásico de grecia lo pagano en lo misterioso de aquellas religiones de aquellas mitologías pero en este caso con pánicas nos trae una novela enmarcada en la actualidad en la que la protagonista tiene que asistir a una isla de grecia que se llama a ver se llama astipalea y allí en astipalea se va a dar un seminario acerca de la cultura clásica y bueno allí conocerá a un profesor que bueno que es un profesor un poco extraño y que le va a marcar profundamente en la novela como os digo está muy bien escrita y bueno tiene ese misterio de grecia de la antigüedad de la mitología de las religiones paganas pero luego de otra parte que es la que no me gusta y por la que la dejo en un quinto lugar y es que bueno la protagonista no me cae muy bien la verdad sea dicha utiliza drogas y luego aparte de una enfermedad mental que hace que es entre las drogas y la enfermedad mental y las visiones que ella cree ver tanto en la isla como luego a su regreso a casa pues llega un momento en el que te confunde tanto que te saca de la trama llega un momento que ya no sabes lo que es realidad de lo que es ficción y bueno ahí ya pues me saca un poquillo de la trama de todas formas pues bueno es una novela muy corta y muy bien escrita como os digo pilar pedraza describe como los soles y bueno ya os traeré de ella también en el próximo especial de terror una joya que he leído de ella que me ha encantado pero bueno esta esta primera novela ya os digo que bueno que no pasa del tres estrellas y que bueno que a pesar de estar muy bien escrita pues eso tiene algunos elementos que no me han gustado y la voy a dejar aquí en un quinto puesto lo más sobresaliente de esta de esta novela ya os digo que es en base a lo entendida que es pilar pedraza del mundo clásico pues esa descripción y esa mezcla de 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 costumbres y de religiones de creencias paganas de la antigua grecia y en los protagonistas de esta novela serán a diferencia de novelas anteriores en los que los protagonistas eran los propios personajes de la mitología en esta nueva novela los protagonistas son los entendidos son científicos son profesores entendidos en el tema de los clásicos de grecia y bueno se conocerán ya os digo la protagonista que es una arqueóloga una científica que es va a conocer a un profesor también de universidad en esta isla y bueno y ahí pues se va van a ser ellos los protagonistas pero todo eso en un entorno muy muy mágico y muy y muy místico y bueno pues ya os digo recomendada para los amantes de la escritora y para los que os guste el tema mitológico griego y eso o sea que está por lo menos una lectura sí que tiene bueno en el cuarto puesto tenemos la mujer de terracota de cencho cencho es una autora malaya y esta es una novela de fantasía con toques satíricos nos habla sobre la reencarnación sabéis que en asia sobre todo en las tradiciones budistas y sintoístas en la reencarnación pues de las almas en otros cuerpos o en animales etcétera está muy extendida esa creencia y esta pues es un poco una crítica una sátira al respecto y aquí nos quiere demostrar con esta mezcla puesto es una mezcla de géneros de fantasía con steampoon fin tiene una mezcla muy muy interesante pues bueno nos quiere demostrar que ya la reencarnación ya no es la salida la huida a las penas no al tener una vida muy triste decir que ya ni siquiera la reencarnación es una salida para para liberarte de las cadenas de la existencia y bueno en este caso habla de del inframundo de en el infierno pues hay un hay un uno de los de los condenados al ser rico pues puede permitirse el lujo de tener una vida agradable y para ello pues bueno si se casa se coge una esposa y esa esposa pues bueno dentro de lo que cabe dice bueno pues si mi eternidad en este en este cuerpo que está en el infierno es ser esposa de este hombre pues bueno por lo menos tengo las comodidades necesarias porque cuando murió este hombre era rico el problema vendrá cuando ese hombre se case o traiga una nueva esposa y esta nueva esposa es una muñeca de tarracota que contiene un alma en este caso sería una inteligencia artificial y bueno pues va a competir un poco con él con la esposa de este hombre y bueno ya os podéis imaginar en el infierno en reencarnaciones una muñeca que está hecha con la inteligencia artificial que viene a poner a poner entera de juicio todo el tema de la reencarnación es decir es una novela muy muy curiosa muy muy distinta pues a todo lo que lo que he leído no sí que es verdad que esta autora pues bueno todo lo que escribe bien pero mezclamos hay muchísimos nombres está todo el rato hablando pues del tema del infierno de las de armas que transmigran esto lo otro y llega un momento ya que te satura un poquillo y yo ya os digo que bueno está bien es una cosa muy original la verdad le doy tres estrellas porque sí que merece la pena conocer este tipo de steampunk mezclado pues con eso con el tema religioso el tema de las de las almas y tal en la forma oriental de de tratar este tema que ya al ser de origen malayo pues claro está muy imbuida en esa cultura asiática no de la reencarnación pero por otro lado pues claro para pues para mí que estoy acostumbrado a la ciencia ficción o a otro tipo de fantasía más épica etcétera pues esta mezcla me satura un poco no es decir que está muy bien reconozco su valor pero bueno a mí llegó un momento en el ya que cuando iba por la mitad de la novela estaba ya un poquillo ya un poco saturado de tanto nombre y tanta de tantas cosas mágicas y tanta espiritualidad de tanta historia que al final llegó un momento que no había ni traba porque realmente era todo las conversaciones que tenía este hombre con su esposa con la con la muñeca está de tarracota y más rollo filosófico trascendental y filosófico y espiritual o sea muy una mezcla y un poquito pero bueno que es así trama tampoco tenía mucha así que pues bueno lo he dejado en un cuarto puesto por eso porque y con tres estrellas porque para los amantes de la cultura asiática y bueno y que os gusta también la fantasía y este tipo de esta originalidad de utilizar sabéis que los muñecos de terracota fueron encontrados en a ver si me acuerdo vamos en una ciudad muy importante cerca de de pekín y bueno eran como un ejército de terracota que el emperador había fabricado para enterrarlo ahí con él para tener otro ejército en el más allá que lo protegiera y eso entonces pues bueno sea esta autora ha acogido ese tema de lo de la muñeca de terracota pues en lugar de ser una especie de robot de los que conocemos y se inserta la la inteligencia artificial pues en este caso sería una muñeca de terracota pues que se le que se le mete un alma de forma artificial también así que bueno es un paralelismo así como una especie como de mezcla entre lo actual lo moderno lo tecnológico con lo tradicional que bueno que tiene su cosa así que bueno para los que os guste ese tipo de fantasía sobre todo más fantasía que ciencia ficción pues está bien para leerla una sola vez bueno en tercer lugar os traigo una obra de george sand que se llama la marquesa y otros relatos de george sand ya os traje ya os os reseñé hace un tiempo la niña duende que fue una obra que me encantó de ella y que bueno que creo que es superior a esta que os traigo hoy pero bueno de george sand sabéis que a mí me encanta como escribe esta autora y que con esta nueva obra la de la marquesa bueno antes de empezar con la marquesa os voy a decir los otros tres pequeños relatos de los que se compone este nuevo recopilatorio que son también trae las lavanderas nocturnas las señoritas y los fuegos olfáticos estas tres obras son yo creo que son relatos menores es decir se completan el libro del recopilatorio de la marquesa pero bueno es la marquesa la que más me ha gustado de hecho las tres pequeños relatos son más de corte fantástico onírico y algo gótico no pero son muy breves y bueno no descripción y pequeño final misterioso fantástico y poco más no tampoco voy a hablar mucho de ello así que me ha gustado mucho la obra de la marquesa porque la marquesa nos habla de una de una marquesa que quedó viuda y a partir del momento en el que el viudo ya no ha vuelto a mantener ninguna relación con ningún hombre y ella posee un pasado misterioso en el que un día un joven desea indagar está conversando con ella y empiezan a preguntarle por su pasado porque todo el mundo pues claro nadie entiende con lo hermosa que es a pesar de que ya es una mujer ya de edad pero bueno sigue siendo una mujer muy hermosa muy inteligente muy tranquila muy muy interesante no entonces les parece raro que nunca se haya vuelto a casar que nunca hayan tenido una nueva pareja el caso es que ella reconoce ante este chico que ella jamás se ha enamorado ni siquiera de su marido el hombre que falleció pero sí que no se han enamorado nunca salvo una vez y esa vez es la que nadie sabe nadie conoce y bueno va a revelarle a este joven pues qué bueno que ella nunca ha vuelto a enamorarse de nadie es precisamente porque su corazón pues ya se lo dio a otro hombre a otra persona que no pertenece a su clase social y qué bueno que con esta con este relato maravilloso nos va a contar de quién se trata y por qué no lo ha contado nunca no así que pues bueno es un relato muy bonito es una forma de escribir preciosa la que tiene ellos a y siempre aprovechando su bueno su escritura para vos bueno para reivindicar el derecho de elegir de la mujer al hombre al que ama y si no necesita o no desea estar con ningún hombre su derecho a estar sola y a disfrutar de su soltería y de su libertad y bueno pues en ese creo que es la base de este relato que creo que ya os digo que es muy hermoso por eso porque la mujer es muy especial esta marquesa pues eso va una mujer con un carácter y una forma de ser muy especial y creo que este relato os gustará bastante lo dejado en un 3 porque bueno es muy breve y los otros relatos no me han gustado mucho pero bueno la verdad es que la solterona la perdón la la marquesa está muy bien esta es un relato que sí que os recomendaría que os leyerais si os gusta esta autora que bueno que con con la niña duende que está así que es una obra aún más más extensa no es muy extensa pero bueno más que la marquesa y está así que bueno ya os la traje ya os la reseñé hace un tiempo y está así que es de obligada lectura está así que es muy muy buena en segundo lugar os traigo el chasco de esta semana bueno ya veis que no he pasado de las tres estrellas salvo el primer puesto los demás no pasó de las tres estrellas no he podido o sea que tampoco ha sido una semana muy fructífera que digamos y bueno el gran chasco de la semana como os decía es el libro del sepulturero de de oliver potts este autor austríaco que os comenté que venía de linajes de verdugos que sus sus abuelos sus tatarabuelos habían sido verdugos que bueno que me interesaba esta obra primero porque tenía muy reciente la lectura de la trilogía de estocolmo de mil por ejemplo esa de mil setecientos noventa y tres en el 794 y 795 que era la trilogía de nicholas nat o dag que era esa trilogía que me encantó porque estaba basada en era una novela negra basado en una época histórica la época de la revolución francesa y me encantó y por eso es por lo que intenté buscar en esta nueva obra que es de reciente publicación se publicó originalmente el año pasado en el 2021 pero se ha traído a españa este año en el 2022 y bueno es ya os digo se ha publicado hace un mes o así y quería encontrar en ella esto se desarrolla un año después que la trilogía de perdón un siglo después que la trilogía de estocolmo este es el de finales de 19 y entonces pues bueno embarcada en el finales del siglo 19 novela negra prometía ser contarnos el inicio de la aplicación de los métodos científicos y las técnicas de investigación más objetivas en el tema de la criminología no es decir el nacimiento de la criminología en austria lejos de la realidad no es cierto o sea realmente el protagonista no no aplica ningún método científico salvo un par de fotos y que hace sobre todo porque no le dejan hay una especie de resistencia con los policías conservadores que no quieren dejar de utilizar sus técnicas de toda la vida y entonces pues no le dejan luego el protagonista el inspector protagonista el chico este es muy corto la verdad bastante cortito y hasta la última cuarta parte de la novela no hace absolutamente nada es solamente reseñar un poco el único personaje medio interesante es el del sepulturero que sí que vamos vive ahí en el cementerio y al principio de cada capítulo nos nos escribe él está escribiendo un tratado del tema de los cementerios de los muertos cómo se comportan los muertos en la interfacción los los insectos según qué tipo de insecto cuánto tiempo ha pasado etcétera y eso sí que está interesante pero vamos ya os digo que esos son trocitos que inician cada capítulo que son independientes a lo que es la trama como si coge es un libro de criminología antiguo y va a ir metiendo trocitos ahí es decir que es el diario un poco de este hombre de sepulturero pero lo que es el inspector nada luego hay otra cosa que no me ha gustado de esta novela que es el tema del lenguaje un lenguaje muy infantil es decir da igual o sea no se nota que estás a finales del siglo 19 parece que está hablando en la actualidad y luego de una forma muy básica es decir que como si estuviera escrito para los niños para los jovencicos así para para que tiene un lenguaje muy muy básico vamos y luego empiezan ya con los tacos con las palabrotas con las palabras malsonantes que también te sacan de la trama quieren hacer algo de humor y hacer un lenguaje muy muy llano y muy que sea muy campechano pero eso es que me sirvía con el finales del siglo 19 y con esta temática que se supone que es seria y grave o sea encuentran a una serie de chicas mutiladas y tienen que investigar el asesino en series y quién es pues bueno en ese ambiente no puede estar haciendo gracietas y soltando tacos de los que utilizamos en la actualidad y utilizando pues términos malsonantes que no entonces eso te tira te tira para atrás te saca de la trama totalmente y ya os digo no he encontrado en cuanto a parte de novela histórica no he encontrado nada es realmente interesante alguna calle de viena pero si lo lees veréis como lo mismo que pasa aquí podría haber ocurrido en la actualidad en cualquier ciudad actual que no no encuentras nada en el comportamiento de los de los de los protagonistas en la actitud de los protagonistas en el lenguaje de los protagonistas que te que te que te lleve al siglo 19 en absoluto todo es un lenguaje actual y así que pues nada creo que no es una lectura muy recomendada para los que estéis acostumbrados al de la histórica que queréis leeremos un librito así en plan veraniego para así sin sin pensar vale entonces sí pero no es algo que quede para la posteridad ni mucho menos así que pues bueno luego 528 páginas de las que le sobran 300 porque es que no pasa nada ya os digo hasta el último cuarto no pasa nada entonces en fin una decepción yo me vi aquí que si los millones de ventas que si el origen de la criminología que si tal nada es un sexo de técnicas de marketing luego y sobre todo eso para los que para los que hayáis leído mucha novela negra es mayor decepción todavía porque es que es inevitable que empecéis a comparar con lo que realmente con esas novelas negras buenas de esas de autores consagrados y entonces esto os va a rechinar un montón así que pues bueno no no sé si me dejo algo pero vamos ya digo solamente eso el sepulturero es un único que que merece un poco más la pena la chica a julia también tiene ahí una parte bastante interesante pero ya os digo que que no que no es una novela que bueno que merezca la pena eso lo podéis leer no ahora porque ahora está recién salido está muy caro pero bueno si no se ganan alguna vez el año que viene en bolsillo yo lo quería ir a seguir un verano así para no pensar pues bueno para eso sí pero para lo que es así para tenerla ahí en tapadura en plan para siempre no es una novela de usar y tirar y ya está bueno y la joya de esta semana y con cuatro estrellas ya por fin entre cielo y tierra de john carman stevenson este autor es islandés a ver que lo pongo que no se refleje mucho vale este autor es islandés y esta es la primera parte de la trilogía de el muchacho el muchacho es el protagonista de esta novela no sabemos cómo se llama le llaman todo el mundo le llama el muchacho y bueno empieza con están caminando él y su mejor amigo por una gran montaña en nevada y se dirigen a la aldea donde ellos viven una pequeña aldea con cuatro casitas donde se hacinan todos los pescadores que comparten casa y barcas porque cada barracón estaba siempre normalmente los barcos de pesca se componían como mínimo por seis hombres y como máximo de 12 y todos vivían comían juntos pescaban juntos y arriesgaban sus vidas juntos eran como hermanos uno siempre hacía de capitán que era el que llevaba el mando de cuando se ponían a remar y bueno pues estos dos vienen de el lugar que es un pueblo que se llama así que es una aldea un poco más grande donde ya hay comercios etcétera y bajan los dos allí a la aldea y bueno nos va presentando a todos los componentes de la de la perdón de la casita todos los pescadores las muchachas que lo sirven que es una especie como de hostal entonces está en la camarera la dueña etcétera y pues bueno su primera su primera salida al mar de madrugada para ir a pescar los fin y ir a faenar pero bueno islandia ya sabéis que islandia pues tiene unas condiciones meteorológicas y una oro orografía muy especial no volcánica volcanes sobre los que cae hielo y hay placas de hielo y de nieble entras en el mar y hay pequeños iceberg se te puede congelar el mar en cualquier momento luego las las corrientes calientes se mezclan con el aire frío y en cualquier momento se te producen tormentas bestiales que en el mar del norte este pues ya os podéis imaginar lo peligrosas que son para pequeñas embarcaciones de pescadores entonces pues bueno es la vida esta empieza con la vida dura de estos pescadores pero luego se transforma en otra cosa que no os voy a contar porque la novela no es muy extensa y que me encanta y sobre todo porque nos habla de la dureza y de la y de la cultura de la pesca como como lo hacían hace poquito reseñe náufragos perdón naufragios que eran de akira yosemura que era un autor japonés que nos hablaba de la época medieval una aldea de pescadores pues esto es igual pero a principios de en el siglo 20 y en islandia con lo que la cultura es totalmente diferente y la forma de actuar la forma de hay hay un un paralelismo un un contraste súper interesante no sé si lo tendré por aquí naufragios no sé dónde está ahora pero bueno os lo reseña hace poco vamos no sé si os acordaréis que bueno que también estaba muy chula y bueno esta ya os digo que ésta me ha gustado tanto tanto que bueno que ya he pedido el segundo y el tercer libro para completar la trilogía de el muchacho porque de esas novelas que ya os digo que no acontecen grandes cosas pero solamente con la forma de hablar la forma de pensarla el desarrollo el psicológico de los personajes en los planes que se hacen como tenemos a fin cada decisión cada cada día que pasa es un es un es un logro el seguir vivo y el el luego en islandia siempre se ha leído mucho con el frío que hace por la gente pero hay muy pocos habitantes y ahí la lectura siempre ha sido muy fin ha sido la el tema de la literatura ha sido lo más lo más habitual allí no hay la gente lee mucho entonces pues se ve también como estos pescadores son bastante cultos como cada cada vez que pueden se acercan a el lugar a las pequeñas ciudades ahora alardea un poquito más grande ya con comercios en los que hay comercios en los que venden libros y bueno y están deseando de ir allí para escoger algún libro y bueno en cada vez que sacan un libro es un vamos a su es un acontecimiento para luego para cuando cuando vuelven allí a junto al mar a la caseta aquella para para poder esperar a que llegue la hora de salir a pescar no y cada día cada vez que salen a pescar es un el día que a lo mejor puede ser el último día de sus vidas entonces es una intensidad con la que viven cada día esta gente la verdad que muy muy interesante y muy bonita y bueno ya os digo este es este sí que es un tesoro que me ha encantado es un cuatro estrellas vamos no le ha dado más pero no por nada sino porque es muy breve y bueno y quizá como es una trilogía pues han dejado ya todo preparado para la siguiente no para el siguiente libro así que muy bueno no os voy a hablar más de ella porque ya os digo porque es muy cortita y prefiero que vaya descubriendo poco a poco esos pequeños pero grandes acontecimientos de la vida cotidiana de gente que vive muy diferente a nosotros con una con una cultura muy introspectiva muy muy reflexiva muy culta en fin son un gente con otra forma de vivir tan diferente a la nuestra que nos atrae entonces lo disfruta mucho más porque intentas el acto de la empatía de ponerte en el lugar de los personajes si te hace más más agradable que cuando te metes en el pensamiento o en el cuerpo de alguien que es que es más parecido a ti así que pues bueno me parece un libro precioso y que bueno que sin duda voy a completar la lectura de la de la trilogía al completo y bueno y ya pues para despedirme pues nada recordaros que podéis seguirnos también a pablo y a mí en el club gol que podcast con la reseña de un libro que siempre son cuatro o cinco estrellas porque solamente reseñamos uno y bueno nos podéis seguir por ahí por el podcast y también si queréis descubrir mis libros pues podéis hacerlo visitando mi página web jose cruz punto online o sencillamente buscarlos en amazon y ya está o bueno muchas gracias otra semana más lectores por estar aquí y bueno creo que esta vez en el micro se escuchaba mucho mejor así que está confirmado que el antiguo móvil lo que tenía era el puerto de entrada lo tenía pues ya estropeado porque parece que no estaba cogiendo el el audio del micro y ahora estoy muy contento porque ahora sí que lo recoge todo muy bien así que pues bueno lo dicho muchas gracias por estar aquí y ya pues nos vemos la semana que viene un abrazo lectores